Música Amigos muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los altos mirandinos hoy miércoles 20 de octubre del año 2021, vamos a recordar como siempre nuestras redes sociales la cuenta twitter del programa es arroba frente a frente 9, mi cuenta personal arroba Jair Cuba y les recordamos que este programa puede ser visto en reposición a las 9 de la noche y extendemos la cordial invitación para que se suscriba a nuestro canal Youtube Jairo Cuba TV allí puede usted ver este y otros programas también tenemos activo el teléfono de nuestra mensajería de texto el 0424234484 hoy y mañana por cierto es el día de los teques pero hoy vamos a hablar sobre un tema que atañe mucho y que además que tuvo una gran vigencia o por lo menos fue trending topic a comienzos de este año con lo que tiene que ver con los feminicidios y la violencia de género, incluso aquí una de las invitadas nos dijo categóricamente una cosa es el feminicidio, otra cosa es la violencia de género bueno hoy vamos a conversar con la internacionalista Clarissa Ron que ha sido víctima de violencia de género y además está realizando una maravillosa actividad con todo lo que tiene que ver con este tipo de temática que siempre es muy sensible y por otra parte también, bueno está la vi muy activa también en lo que tiene que ver con la celebración del mes rosa este es el mes de sensibilización no digamos prevención, sino del cáncer de mama por cierto que el primer viernes de este mes entrevistamos al doctor Víctor Acosta Marín y vamos a tener oportunidad en lo que queda estamos en la mitad del mes de entrevistar a otras personas que tengan vinculación actividad con el mes rosa lo cual estamos totalmente sensibilizados bien, quiero hacer algunos comentarios antes de iniciar el programa del día de hoy todavía sigue la onda expansiva con relación a la posición asumida por el gobierno nacional al retirarse de la mesa de diálogo de la reunión hago una aclaratoria de la reunión del pasado domingo el gobierno no dijo que se retiraba totalmente de la mesa el gobierno dijo no asistiremos a esta reunión del próximo domingo pero es muy probable que deba incorporarse de todas maneras como yo lo comenté ayer este es un tema complejo que en todo caso tendrá que dirimir con el reino de Noruega con el cual el gobierno convino sentarse en esa mesa y también con la unión europea cuyas relaciones no están del todo buenas en este momento lo que ocurre en la oposición bueno señores ustedes están viendo ustedes están viendo la manera como estas personas se están desenvolviendo y esto que es lo que genera un clima de incertidumbre generalizado en un país que tiene vocación democrática en un país que debería resolver los problemas sociales y políticos a través del voto y no frente a tanta contradicción o esperando que caiga un meteorito o esperando que aparezca el cometa Jali o esperando no sé qué sé yo que se produzca algún hecho fortuito mientras tanto la situación del país sigue siendo muy pero muy difícil les pregunto ¿a ustedes no les llama la atención que ya a 20 días de haberse iniciado el proceso de reconversión cambiaria no hayamos visto todavía los billetes? el nuevo cono de internet me llama poderosamente la atención y poco a poco nos estamos acostumbrando al Bolívar Digital que tampoco nos explicaron qué era pero poco a poco nos estamos acostumbrando y más que al Bolívar Digital oiga y ponga mucha atención al CED Digital porque entonces en todos los lugares cobran en divisas y la gente hace el CED que es más o menos el equivalente de lo que en Venezuela es el pago móvil en una economía totalmente dolarizada ¿quiénes están más afectados con esta situación? las personas de la tercera edad los pensionados y los jubilados que no logran entender cómo de la noche a la mañana su pensión se convirtió en un Bolívar o unos 50 en fin y lo digo por mi mamá mi mamá no entiende eso mi mamá no es imposible que lo entienda y lo peor de todo esto es cuando usted va a comprar algún insumo que necesite entonces se está encontrando con una disparidad y con con un incremento de los artículos de primera necesidad que son los que contribuyen al crecimiento de la inflación y en el caso nuestro vivimos en un proceso de hiperinflación por otro lado señores el tema de la gasolina en Caracas los últimos días las últimas horas por lo menos el pasado fin de semana hubo grandes colas para surtir combustible incluso en las estaciones de servicio con precio internacional eso de cualquier manera termina siendo alarmante porque imagínense si se hacen esas largas colas con precios subsidiados y también está previsto que pasa lo mismo en los precios internacionales entonces estamos en presencia de una escasez de combustible o lo otro que puede ocurrir que es muy usual entre los venezolanos que la gente entre en pánico a alguien se le ocurre poner un tweet por allí a alguien se le ocurre convertir y se convierte en tendencia y la gente comienza entonces en estampida a buscar de surtir combustible pero bueno esta situación hay que seguirla con mucho detenimiento por otro lado también nos han llegado mensajes sobre lo costoso que están los servicios de taxi costosísimo en estos días yo sacando una cuenta dije bueno un taxista en este país entonces está ganando mucho más que un médico residente yo tuve la ocasión el fin de semana de reunirme con unos médicos del hospital Pérez Carreño y ganan un dólar un dólar y medio una carrera mínima en Caracas no hablo de los altos mirandinos puede costar entre 7 y 10 dólares yo pregunto si un taxista hace 10 carreras en un día o 5 carreras en un día a un promedio de 10 dólares estamos hablando de 50 dólares diarios supongamos que echa gasolina en precios internacionales y que trabaja 6 días a la semana estamos hablando de 300 dólares es muy difícil que la gente gane ese dinero pero bueno como hacemos para controlar eso si en Venezuela ni siquiera existen las placas oficiales de taxi ni los correspondientes avisos que todo el mundo es taxista y menos mal que por lo menos se permite esa posibilidad y mucha gente puede estabilizar su economía igualito que las monedas Venezuela es uno de los pocos países en el mundo que no dispone de monedas todo este tipo de cosas contribuyen a complicar la economía doméstica del país bien mis amigos como les dije hoy voy a entrevistar a Clarissa Ron ella es internacionalista egresada de la universidad Santa María sobreviviente de violencia de género pero con una bonita actividad en la fundación de la primera dama del municipio Carrizal y además la vi muy activa con el tema del mes rosa pero vamos a entrevistarla al regreso de esta pausa una brevísima pausa y ya estamos de nuevo con ustedes en frente a frente la referencia informativa de cada mañana en los altos mirandinos ya venimos estamos de regreso mis queridos amigos en su programa frente a frente la referencia informativa de cada mañana en los altos mirandinos con Clarissa Ron internacionalista sobreviviente de violencia de género trabaja en la fundación funda a vivir que preside la primera dama del municipio Carrizal te doy la bienvenida Clarissa que bueno que estés aquí tenemos tiempo tratando de concertar esta entrevista pero la pandemia nos ha complicado muchísimo las cosas te doy la bienvenida y quisiera comenzar por allí por qué te calificas sobreviviente de la violencia de género gracias de antemano súper agradecida contigo aquí estamos sé que nos ha costado un poco concretar pero aquí estamos el tiempo de Dios es perfecto por qué me califico como sobreviviente tal cual soy así una sobreviviente de violencia de género desde el año 2019 los acontecimientos pues me llevaron a ser víctima de violencia de género uno de los casos más conocidos en Venezuela creo que después el de Linda Loaiza un caso de mayor impacto como lo fue el caso de Jesús Silva y mi persona fui la víctima de ese caso ¿qué pasa allí? ¿tú lo equiparas a eso? a lo de Linda Loaiza sí te voy a explicar por qué tú buscas Linda Loaiza es el caso más conocido de toda Venezuela y muchas veces del mundo ¿qué? porque individuos agresores con poder político y poder económico poder político y poder económico que usaron hasta las últimas instancias para dañar a sus víctimas para manipular el proceso tal cual así lo hizo Jesús Silva hasta cierto punto ¿por qué hasta cierto punto? porque bueno llegó un momento que de tantas puertas que toqué y de tantas ventanas y de tantos caminos que busqué pues uno de esos caminos reaccionó por lo menos en el Ministerio Público fue así de mi parte súper agradecida con el doctor Taret porque se ha abocado a la lucha contra la violencia de género y mi caso ha sido un ejemplo después de este señor hacerme tanto daño manipular tanto el proceso pues hoy día está detenido en el Cebín pero está detenido cosa que discrepo un poco porque no debería estar en el Cebín no es no es ningún no es ningún caso político para estar allí más sin embargo eso se lo dejo yo a las autoridades cuando uno es víctima pasas a ser renaces yo le llamo el renacimiento pasas a ser de víctima a sobreviviente son etapas son etapas que uno va aprendiendo y es cuando ya llega un momento que tú no te ves como una víctima sino como aquella sobreviviente que puede dar un testimonio testimonio que te sirve a ti para ayudar a otras hermanas a otras mujeres a decirles mira reacciona porque yo siempre he dicho algo el miedo paraliza y estos agresores disminuyen tanto tu autoestima que tú te sientes totalmente dependiente psicológicamente de ellos o sea tú te sientes que no eres un ser humano sino que dependes y eres parte de ellos y ellos pueden hacer contigo lo que tú quieras o sea por eso te digo ya pasamos la etapa de víctima ahora soy sobreviviente sobreviviente dedicada hoy en día a ayudar a esas mujeres bueno ya que tocas ese tema Clarisa ¿qué te ha dejado esta experiencia aparte de un trauma por supuesto un trauma tienes hijos ¿no? sí dos hijos tienes dos hijos ¿qué te ha dejado esto como experiencia para fortalecer tu actitud y qué crees tú que puedes aportar a otras personas que tú lo acabas de decir y eso a veces es hasta difícil de interpretar que bueno también seas víctima del miedo ¿no? entonces ¿qué crees tú que puede aportarte esta traumática experiencia que has tenido? fíjate como sobreviviente uno ve el panorama distinto porque muchas veces me comentan pero es que si tocas el tema te estás victimizando no cuando tú pasas el proceso de ser víctima a sobreviviente tú lo ves desde otro panorama ¿cuál es mi panorama hoy día? ayudar a las víctimas de violencia de género ¿por qué? porque es necesario no sentirse sola yo viví un proceso muy traumático yo me sentí totalmente sola primero yo no conté con apoyo familiar como decía el egresor que mi familia me apoyaba no apoyo familiar no conté con ese apoyo familiar como víctima tampoco conté con apoyos de organizaciones al principio yo estaba totalmente sola sola una mujer buscando justicia y trabas muchísimas trabas en el proceso gracias a Dios que por ejemplo al inicio a nivel municipal si conté con ese apoyo no tengo nada que decir de la policía de Carrizal como abordó mi 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 denuncia y ese apoyo porque Policarrizal es quien me traslada de mi casa a la clínica porque yo estaba encerrada y me dejaron incapacitada con un bebé recién nacido o sea todo un panorama bastante negativo después de allí bueno esto ha sido un proceso muy difícil y muy largo es agotador siempre le digo a las autoridades ahorita que están trabajando en la reforma de la ley de violencia contra la mujer o sea tienen que tener más empatía con la víctima siempre le digo tú no sabes el shock emocional que está que está pasando esa víctima como para que retardes el proceso o como para que la maltrate en el momento de abordarla eso es muy importante que quiero yo que estoy tratando como quien dice ese camino ayudar a las víctimas de violencia de género siempre les digo no es que ya no van a tener miedo es que no se van a dejar paralizar por el miedo siempre se los repito no te dejes paralizar por el miedo porque el momento que tú te dejas paralizar por el miedo en ese momento tú te puede costar la vida y eso ha pasado muchísimas víctimas que en ese silencio en ese miedo de que mira el agresor tiene poder el agresor este conoce a tal o cual autoridad está bien yo comprendo y aquí está un testimonio yo digo que más testimonio imposible a mi casi me cuesta la vida y Clarice hasta dónde llegaron las lesiones que recibiste y desde cuándo ha sido esto tengo una una discapacidad permanente yo muevo la mano pero con cierta dificultad una discapacidad permanente fue triple fractura en la mano izquierda tengo planchas y tornillos en la columna también tengo una lesión la nariz la cara por ahí hay fotos que yo publico de un antes y de un después pero mira lesiones lesiones graves lesiones graves que gracias a Dios en ese momento no me costó la vida pero casi me cuesta la vida entonces cuando yo le digo a las víctimas reaccionen siempre les muestro algo que reproduce el ministerio de la mujer que es el violentómetro empieza por celos y termina en el femicidio pero para que terminen el femicidio va calando entonces empieza por celos de repente un empujón después no te pongas esa ropa después no te dejo salir de la casa no te dejo tener contacto con tu familia y te va privando y te va privando y te va privando después los golpes pero es que esa es tu culpa porque siempre siempre eso es como un patrón los agresores tienen un patrón siempre la culpa eres tú nunca asumen su responsabilidad si yo te doy un golpe a ti es porque es que tú te estabas portando mal ahorita se está viendo mucho lo que es la violencia vicaria yo dije que vamos a compararlo a tener el derecho comparado ¿qué es la violencia vicaria? la violencia vicaria es cuando tú usas los hijos por ejemplo para hacerle daño a la víctima a mí me pasó yo de buena gente le deje el niño una semana y el niño cuando regresa me dijo mamá que tú eres mala que tú no sirves que las mujeres son malas y yo ¿qué pasó aquí? eso es violencia vicaria el caso este muy conocido del fiscal que lanzó la niña creo que fue en el Zambí o algo así eso es violencia vicaria entonces tenemos que prevenir la ley de violencia contra la mujer es muy hermosa y de verdad ha resultado pero le falta ¿por qué le falta? con toda la responsabilidad yo siempre lo digo es una ley post-mortem hace falta que la mujer la mate a excepción de la inducción al suicidio y la violencia sexual para que quede privada no puede ser hay que reformarla y incluir otras otros tipos de violencia pero es yo le hago un llamado a la Asamblea Nacional y a la comisión que está que está trabajando en esta ley es necesaria que sea pronta la reforma de esta ley porque no estamos llegando a nada hay índices de violencia de género tienes a mano porque te has dedicado a este tema todo este tiempo ahorita bueno estoy en la coordinación de Carrizal con un hombre de mujer que es una coordinación que busca el bienestar y el progreso y el empoderamiento de la mujer del municipio de Carrizal a pesar de que en la posición que tengo no ayudo solamente a las de Carrizal sino del Estado y de todo y de todo el país porque bueno me importa mucho el bienestar de la mujer venezolana y estoy allí y las asesoro en materia de violencia de género y todo eso porque la práctica me ha dado para esto ha aumentado exponencialmente los casos de violencia de género en pandemia es algo yo pienso que esa convivencia que ha tenido que se ha tenido en el hogar que ya no puedo salir como antes no sé qué hace como que la gente conviva más y tenga un poco más de explosiones y también la mujer la mujer se ha empoderado más ha tenido un poco más de valentía de ir hacia un órgano receptor y poner la denuncia eso también ha estado allí ha aumentado en esos casos bueno tengo que hacer un corte en esos casos Clarice yo no sé si tú puedes definir también lo que es la violencia de género con el feminismo plantear los contrastes que existe con eso de paso que eso me parece de verdad una acción condenable desde cualquier punto de vista mis amigos una breve pausa y continuaremos conversando en la mañana de hoy con Clarice Sarrón ya venimos en su programa Frente a Frente Ya de regreso mis queridos amigos en su programa Frente a Frente la referencia informativa de cada mañana en los altos minandinos recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Jairo Cuba TV y todos los días de una a dos de la tarde estoy en Pian Pies por Radio 89.9 la primera FM deportiva de Venezuela y nuestro programa boxeo plus deporte un deporte el boxeo es un deporte continuamos con Clarice Sarrón ¿te gusta el boxeo? si por eso es que me sonríe como deporte como deporte muchas veces dicen no que eso es agresivo es un deporte de contacto y hay algo muy importante ahora me voy a poner a mí a hablar de boxeo que yo lo he comentado aquí muchas veces porque las damas cuando ven el boxeo se quedan atrapadas con el boxeo pero una de las cosas que más llama la atención es que después de 12 rounds 10 rounds de un deporte de contacto donde obviamente este hay hay señales de los golpes recibidos siempre esto termina con un abrazo y en algunos casos hasta los boxeadores han terminado siendo compadres pero ese no es el tema en la mañana de hoy igual que el boxeo femenino te establecí y Clarice al al corte de esta pausa la diferencia que se podría establecer entre lo que es la violencia de género y el feminicidio como veo yo creo que maneja este tema con mucha claridad la circunstancia de la vida te ha permitido fortalecerte con esto entonces me gustaría que nos hicieras un panorama al respecto ok fíjate la violencia de género te lleva si no le pones un stop te va a llevar al feminicidio eso crece eso va creciendo ¿qué pasa? aquí tenemos una ley especial de violencia contra la mujer que busca proteger y amparar a la mujer en estos casos escucho muchos errores sobre todo en los órganos receptores de denuncia recientemente buscando un poco aclarar aclarar el panorama tuvimos un taller conjuntamente con el ministerio público taller que fue dictado aquí en el salón Simón Bolívar a todos los órganos receptores de denuncia súper agradecida con la doctora Mireia Taquiva y el doctor la doctora Mireia Taquiva es la fiscal superior del estado Miranda y el doctor Miguel Álvarez que está allí en este momento en la fiscalía de violencia que vive aquí en Carrizal que vive aquí en la Macarena él vive en el municipio de Quepuro exacto yo lo conozco yo lo conozco el doctor Miguel Álvarez muy bueno muy bueno porque que pasa se venían cometiendo errores error número uno este llega la víctima al órgano receptor mire el el vecino me acosa me amedrenta me me amenaza e inclusive llegó hasta hasta golpearme entonces le dice no pero es que eso no es vengo a denunciar por violencia de género eso no es violencia de género eso es problemas vecinales ya va un momento no porque es que tiene que ser tu esposo ahí hay primer error la violencia contra la mujer no tiene que ser no tiene que ser un vínculo no tiene que ser categorizada como tal no la violencia contra la mujer es que tú vienes por la calle y a ti te provocó no sé este insultarme bejarme y de repente me diste un empujón y ahí entra la ley de violencia contra la mujer y así yo no te conozco Clarisa vas a seguir desarrollando el tema por lo del feminicidio pero pero femicidio o feminicidio femicidio femicidio lo estaba diciendo mal por eso que es bueno asesorarse con la gente que sabe hasta donde son los límites porque también eh han habido comentarios no digamos denuncias han habido comentarios de que algunas damas también se han prevalecido de las bondades de la ley y no ha ocurrido tal lesión ni siquiera verbal hasta donde me explique bien si y lo estoy diciendo bien o eso afecta muchísimo porque no me viste como con caras de muy buenos amigos no no si ocurre eso es lo dicen lo dicen mucho los funcionarios eh licenciada pero es que de repente llega una mujer y entonces uno tiene cara como que si está diciendo mentira ya va la ley siempre te va a dar a ti víctima que de tomarte del principio como una víctima y se te procesa yo siempre les digo ¿sabes lo que es la simulación de hecho punible? mosca con eso aquí usted se le va a ordenar hacerse una prueba psicológica y una si hay violencia física una prueba forense y el psicólogo si usted está manipulando si usted está mintiendo se va a dar cuenta y el psicólogo va a dar sus conclusiones y usted no lo va a poder mentir pero mientras tanto el denunciado está preso si es un hecho flagrante ok porque en materia ordinaria no es materia ordinaria se le dictan sus medidas y sigue el proceso de investigación que recae siempre el proceso de investigación en el ministerio público pero si es flagrante si gracias a Dios que ahorita tenemos el tribunal con competencia en materia de violencia contra la mujer hace poco fue inaugurado aquí mismo en el municipio Carrizal eso es un paso como digo yo un paso más de justicia porque primero lo llevaban en los penales ordinarios eso es un paso más pero ahorita está siendo más expedito porque este si es un caso flagrante le participan al doctor Miguel y ponte que dure dos días si acaso privado porque mayormente le dan medidas y sale pero sin embargo la víctima queda con con su orden de con sus medidas de protección y seguridad pero si en estos casos que es lo recomendable lo prudente si una persona se siente acosada o temerosa o la 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 bruma como tú dijiste el miedo que debe hacer esta persona algo preventivo primeramente yo siempre les digo con miedo vaya a denunciar pero no dejes que el miedo te paralice porque si dejas que el miedo te paralice tú no denuncias primero con miedo estar atenta empoderarte tú como víctima ok soy víctima y estoy siendo vulnerada por este agresor pero estar atenta al proceso no es que voy a denunciar y lo voy a dejar así no tú tienes que empoderarte y tú misma darle el impulso que necesita estar pendiente del procedimiento yo siempre digo yo voy para las comunidades yo no soy una coordinadora de estar metida en una oficina eso es raro cuando yo estoy porque yo estoy en las comunidades me gusta empoderar porque qué importante es el trabajo con las comunidades yo siempre les digo convóquenme a los jefes de comunidad convóquenme a los jefes de calidad a toda la comunidad qué vamos a hablar violencia de género violencia contra la mujer qué hago qué hacer cuando estoy en presencia o cuando vivo violencia de género dónde debo acudir si de repente el órgano receptor que es donde yo voy me dice ay no véngase mañana o como quien dice me pelotea qué debo hacer si me pelotea dónde debo ir todas esas cosas yo me estoy dedicando a eso a ese contacto con la comunidad la diferencia con el femicidio entonces el femicidio es la última expresión es la expresión más grave en materia de violencia contra la mujer es cuando ya la mujer le arrebata ese agresor la vida como digo yo la deja sin voz la mata eso es lo que buscamos nosotros prevenir por eso es que yo estaba hablando anteriormente de la reforma porque la ley tiene que ser preventiva y que no que sea post-mortem que post-mortem con todo el respeto y con toda la responsabilidad siempre lo digo la ley es post-mortem porque entonces ah lo vamos a dejar privado si la mata pero si le fractura la mano si le no sé le fractura un pómulo la nariz ay no violencia física vamos a dar una medida cautelar no porque que pasa con ese agresor que tu le das una medida cautelar se pone más agresivo se pone peor y la experiencia lo dice y las estadísticas lo dicen no se queda tranquilo hasta que no la mate entonces tu debes dejar de dejar dejar de darle tantos beneficios a estos agresores y elevar elevar la pena es una es una de las propuestas en que concentra tu trabajo en la comunidad en la fundación donde estás ayudar a las mujeres ¿cómo las ayudamos? primero en materia de violencia de género yo digo que como testimonio vivo esa es mi pasión no hay mayor conexión que venga una víctima y que tú le digas tranquila yo te acompaño no estás sola porque yo me aboco a mí me llama llega una víctima y yo voy y la acompaño en todo el proceso de la denuncia ¿para qué es eso? para que no se sienta sola porque se siente ya estás vulnerada te sientes maltratada y te sientes sola te podrás imaginar y hay muchas denuncias Clarice sí bastante no te digo que ahorita en pandemia subió exponencialmente o sea una cosa pero de agresión física agresión física agresión psicológica y a la inversa Clarice no se produce tú sabes que el hombre también puede denunciar pero aquí caemos en una materia que culturalmente estamos en una sociedad machista entonces imagínate tú como se siente un hombre sociedad machista que va a ser un órgano receptor y mira mi mujer me está pegando entonces ya este sirve como de burla es como raro ¿no? sí bueno fíjate sí el hombre puede y lo invito a denunciar qué bueno que lo está repitiendo porque de verdad eso es como raro ¿no? pero no pero no lo protege la ley de violencia contra la mujer el código penal si hay lesiones él puede ir lo protege el código penal ¿y tú has visto esos casos? sí se han visto se han visto poco mira de mil uno y se procesan pero los invito a denunciar es difícil pero sí se puede bueno eso es importante que se que se sepa también fíjate una cosa Clarissa que no no tiene que ver con el tema específico del cual tú sí fuiste víctima pero también de de las violaciones y la en estos días hubo una denuncia de las jugadoras de la de la selección de Venezuela de fútbol de la Vinotinto entre ellas Deina Castellano que es una figura célebre y después bueno se sumaron todas las integrantes del equipo con el tema del director técnico a mí lo que me llama poderosamente la atención es que esta denuncia se produce de un hecho que ocurrió hace cinco años y más la atención me llama del silencio además que sabiendo del caso asumieron algunos jugadores también de la Vinotinto porque todo el mundo en esto tiene una vinculación ¿no? había allí como una especie de un silencio o una actitud de no destapar esa olla a veces por por cuestiones de no generar escándalo pero es un hecho sumamente grave ¿no? Fíjate yo cuando supe eso yo digo que todo caso de violencia contra la mujer contra contra niñas contra adolescentes eso cuando tú cuando tú ya pasaste por allí es como un puñal que te mete yo lo sentí te da como una impotencia un dolor pero tú dices vamos a acompañarla vamos a respaldarla ¿qué pasa? cuando tú me dices después de tanto tiempo ¿por qué después? cuando tú tienes una relación de dependencia ya sea económica política en este caso era su jefe básicamente porque era su jefe entonces cuando tú tienes esa relación de dependencia ¿qué vas a hacer? entonces ¿a quiénes van a creer? si él es como que el jerarquí él es mi jefe ¿qué voy a hacer? no consigues respaldo sino un silencio absoluto después que tú sales de esa dependencia es que tú dices oye yo voy a hacer esto entonces muchas veces esa dependencia y esa relación que está por encima de ti te hace callar y el mismo miedo te hace callar entonces para mí son unas valientes la clave la clave la clave es el miedo sí la clave y lo que te hace que tú no avances es el miedo a mí la mayoría mira todavía no tengo una sección de una víctima que me diga no tengo miedo bueno pero por supuesto también que es una situación muy embarazosa muy difícil ¿no? cuando eres en caso de Deina una figura pública y este sujeto se presta porque es lamentable cuando tú sales a la palestra entonces hay oponiones a favor y en contra claro tú eres víctima y te revictimizan entonces no es una posición muy bonita muy agradable más sin embargo por lo menos en mi caso yo no lo quería hacer público porque yo decía primero yo no soy una mujer de redes no soy una mujer de medios pero lo tuve la necesidad el estado de necesidad me llevo a hacerlo público y fue la única manera de que esto agarrar el rumbo que debe agarrar que es el debido proceso ¿qué aspiras tú hablando ya que tomaste el tema ¿no? ¿qué aspiras tú de todo esto? bueno primero tu tranquilidad que es muy importante y la de tus hijos pero ¿qué aspiras qué ejemplo crees tú que puedes aportarle a la sociedad con esto? bueno fíjate yo siempre veo ahora como la sobreviviente con un testimonio un testimonio de vida un testimonio de valor de superación que si se puede siempre le digo a las víctimas si se puede tú ellas muchas veces me dicen doctora pero licencia ¿cómo hago? yo no sé ¿qué voy a hacer? usted es una mujer primero y principal la mujer lo puede todo Jairo todo desde poner un caucho hasta presidenta de la república todo absolutamente todo entonces eso de que porque es que los agresores te minimizan tú sin mí eres nadie y uno se siente cuando eres víctima uno se siente así que no vas a poder y yo siempre les digo usted sí va a poder usted se organiza quiérase quiérase y supérese que sí vas a poder salir de ese ciclo lo que es el ciclo de violencia y es cuando tú te dejas de ver como una víctima y pasas a ser una sobreviviente empoderada ¿y tú recibiste ayuda clínica de esto? aparte de las reacciones físicas cuando de salud mental ¿te recibiste? hay una hay una oficina que se llama una IP depende del ministerio de interés y justicia para mí eso es una bendición llegar ahí fue una bendición cuando yo llego allí buscando ayuda para mi niño muy afectado mi niño sobre todo el grande este va para nueve años muy muy afectado por todo lo que lo que yo he vivido me abordan y fue un abordaje lo que llamo el abordaje integral de la víctima que todas las instituciones deberían tener abogado psicólogo médico trabajador social entonces hacen el abordaje de la víctima y es cuando a mí me hacen como que a pesar de que ya había puesto la denuncia me hacen despertar y de primera mano con la psicóloga la psicóloga me trabajó a mí desde el principio que yo llegué a esa oficina hasta el final la que me dio de alta y me dijo ahora tú vas a ayudar a otras y así así lo asumí para mí es un compromiso de vida ayudar a víctimas en materia de violencia de género violencia contra la mujer bueno que bien Clarissa tengo que hacer un corte al regreso del corte quiero que hablemos un poquito del mes rosa que te veo muy involucrada en esta actividad mis amigos una breve pausa y ya volvemos con su programa frente a frente la referencia informativa de cada mañana en los saltos mirandinos ya venimos estamos bien nos hemos tocado todos los temas estamos de regreso mis queridos amigos en su programa frente a frente estamos revisando aquí unas fechas con la licenciada Clarissa Ron Clarissa estaba involucrada te he visto muy activa con este tema del mes rosa nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Víctor Acosta Marín sobre este tema y la prevención la sensibilización quisiéramos conocer tus impresiones bueno fíjate un trabajo de amplia sensibilidad en esta materia la presidenta de la fundación Fundavivir licenciada Jenny Humada de Fraja totalmente comprometida en lo que es la lucha contra el cáncer de mama hemos tenido actividades tanto en Carrizal como en Huaycaipuro y es que estamos buscando el bienestar y la concientización de la población en esta materia tuvimos una actividad muy bonita en Huaycaipuro el día domingo y para Carrizal por eso es que estamos revisando lo de las fechas para Carrizal tenemos como el cierre del mes rosa el 24 de este mes el domingo 24 aquí en Montaña Alta en la plaza hay una actividad especial y ahí vamos a tener una bailoterapia vamos a tener diferentes actividades y ese domingo 24 están todas ampliamente invitadas todas y todos a las 7 de la mañana a concentrarnos aquí en la plaza Huaycaipuro de Montaña Alta se llama esa plaza a las 7 de la mañana para caminar lo que es la caminata rosa para cerrar el mes rosa en la herradura de colinas de Carrizal realizamos la caminata y cerramos con la bailoterapia y otras actividades que hay sorpresas en la plaza Sucre de Montaña Alta se vi en una actividad el fin de semana pasado en Huaycaipuro eso fue en Huaycaipuro cerramos esto fue una caminata que inició en el centro comercial de los novoteques y la culminamos en la plaza Bolívar con bailoterapia las actividades deportivas llegaron los ciclistas mira muy bonito muy emotivo la gente participó y bailaba y participaban en la parte de deporte fue muy muy emotivo y hubo mucha receptividad de la población y que estamos buscando o sea es concientizar como dice la campaña tócate para que no te toque es que necesitamos eso tuvimos jornadas de ecos mamarios muy importantes siempre siempre como yo se le digo a la población con organización esto es una administración que se caracteriza por la organización yo no puedo convocar una jornada yo les decía a las usuarias no te puedo convocar una jornada jornada de ecografía mamaria para que me lleguen cien mujeres no yo siempre les invito a la fundación desde mi coordinación que es Carrizal con nombre de mujer lleve su requerimiento su carta dirigida a la presidenta licenciada Jenny Ahumada de Fraija con su requerimiento por ejemplo yo requiero un eco mamario a eso te iba a decir tengo una orden como se previene esto porque algo que me decía el doctor Víctor Acosta es que bueno el tratamiento es costoso el despitaje es costoso entonces si hay algunos programas a través de la fundación bueno fíjate Carrizal con nombre de mujer que se dedica al bienestar de la mujer del municipio Carrizal venimos haciendo jornadas de ecografía mamaria que es el estudio primordial para ver que hay allí pero siempre lo digo con organización previo requerimiento vaya lleve su carta si tiene su orden médica mira yo tengo esto ahorita lo hicimos tuvimos dos días seguidos de jornada previas consultas previas citas previos solicitudes de las usuarias aquí tengo llegué yo con mis promotoras ¿cuántas tenemos? mira tenemos ya 40 mujeres ok vamos a hacer una jornada entonces del mes rosa así lo hicimos lo hicimos en conjunto con el IPASMED Carrizal muy agradecida con la doctora de allí que nos prestó las instalaciones y los equipos para realizar estas jornadas fueron dos días de jornada 20 mujeres un día y 20 y 20 el otro y así así vamos trabajando como yo siempre les digo organizadamente si organización o nada a mí no me gusta nada desordenado ni improvisado entonces yo las invito que cualquier requerimiento que tengan vaya y pase en la carta y eso se se hace el procedimiento que se debe hacer ¿qué otras actividades tienen previstas? cuando hablas del cierre es algo simbólico porque entiendo que se conmemora todo el mes ¿no? si bueno ya tuvimos lo que fue las jornadas de ecografía mamaria ya en Huacaipuro tuvimos el conversatorio el 19 y en Carrizal también tuvimos el conversatorio el 19 entonces ya las actividades ya se están cerrando ¿no? entonces venimos por ejemplo aquí en Carrizal tuvimos lo que es las ecografías mamarias vamos ya tuvimos el conversatorio y ya vamos el gran cierre que sería el domingo pero la actividad continúa en el mes igualito de hecho vamos estamos ahí programando otros otras ecografías mamarias porque es que es necesario hay hay un volumen ¿no? pero yo siempre les digo no es que me vas a llegar al sitio donde tengo la jornada hacerme la solicitud vaya a Fundavivir ahí siempre están ¿dónde está funcionando Fundavivir? Fundavivir está en Montaña Alta al lado del Ambulatorio José Gregorio Hernández ahí hay una una quintica una casa muy bonita blanca de dos pisos allí es la sede de Fundavivir ahí está la coordinación de Carrizal con un hombre de mujer siempre está o estoy yo o está una de las promotoras que le puede tomar la solicitud y ahí nosotros hacemos lo conducente ok y aparte de eso tú sabes que bueno estamos hablando del mes rosa ¿no? pero me decía también el doctor Víctor Acosta que esta incidencia puede ocurrir con los hombres también sí entonces deberían aprovechar los hombres también bueno es que por eso digo vayan y hagan el requerimiento y uno uno los ayuda fíjate que hemos sacado dos veces a los hombres en el tema de la claro que sí uno los ayuda porque de repente si yo soy un hombre y tengo mi orden médica lo incluimos aquí no se excluye a nadie a nadie y siempre el trabajo es por el bienestar de la población y eso es lo que buscamos y si usted tiene una patología y requiere una ecografía mamaria perfectamente puede ir a llevar el requerimiento a la coordinación de Carrizal con un hombre de mujer y allí los vamos a atender comprometidos con el pueblo siempre bueno Clarice ya estamos llegando a la parte final del programa me agrada que hayas estado hoy aquí compartiendo tu experiencia personal y tu propósito de vida aquí en adelante eres internacionalista soy licenciada y te estás ejerciendo en este momento que planes tienes la carrera la carrera como tal no ok más sin embargo yo creo que el internacionalismo te da para muchas cosas claro para negociación ahí aplico cuando tengo que hablar con las comunidades que se ponen un poco rebeldes ahí aplico lo que es la técnica de negociación y es parte de esta bonita carrera ¿qué planes tienes Gladysa? bueno fíjate tú a corto plazo seguir en lo que estoy ok Carrizal con un hombre de mujer apoyando a Farid y a Jenny ok soy parte de ese equipo es un compromiso para mí y en materia personal comprometida con lo que es la violencia contra la mujer allí eso es a corto plazo después vendrán otras cosas a largo plazo que se están como que cocinando vamos a ver bueno y tus hijos están bien mis hijos están bien recibiendo el grande terapia psicológica después de todo esto esto no es fácil porque ellos los marcan entonces hay que mucha terapia y mucho amor ¿qué edad tiene tu hijo menor? tres y el mayor va para nueve dos varoncitos bueno Gladysa ¿quiere emitir un mensaje final antes de cerrar el programa? el mensaje el mensaje para las mujeres y también para los hombres las mujeres no se dejen si estás siendo víctima de violencia no te quedes callada por favor desde mi corazón te lo pido que ese miedo que yo sé que te hace temblar que yo sé que te hace sentir que no vas a poder si vas a poder búscame si tú quieres yo tengo redes sociales ah por favor Clarixa Ron en Instagram Ron Clarixa y Clarixa Ron en Twitter las manejo no tengo ningún equipo que me maneje en las redes sociales yo respondo en la brevedad posible porque de verdad que todas las actividades que uno tiene te quitan tiempo pero ahí ya estoy para acompañarte para asesorarte y para que no te sientas sola y a los hombres por favor venimos de una mujer vamos a tratar con manos de seda con cariño la mujer es para amarla si está molesta llénala de besitos dale amor con amor conducimos mejor estas cosas bueno muy buen mensaje de verdad que sí te agradezco mucho Clarixa que hayas venido en la mañana de hoy tendremos oportunidad de seguir conversando este es un tema delicado es un tema que debe sensibilizar a muchas personas mis amigos yo los espero mañana en un nuevo Frente a Frente entre ustedes si nosotros mañana es el día de los teques y bueno vamos mañana vamos a tener un programa bastante interesante los espero a las 7 en punto de la semana de la semana de la semana de la semana Gracias por ver el video.